La llegada del delantero Giancarlo Castro con solo 19 años proveniente de la liga es parte de un plan que tiene Paulo César Guancho para el siguiente campeonato. El entrenador quiere mucha juventud. Nuestro objetivo es tener un equipo dinámico, muy dinámico, con mucha energía. Velocidad, mucho movimiento en la cancha durante todo el partido es lo que quiere Chope para el Apertura 2021. Y para eso se requiere juventud, se requiere jugadores que se les pueda exigir al máximo durante la semana, durante el entrenamiento. El entrenador quiere jóvenes, pero también hay campo para los hombres con rodaje. Para que el partido también sea de buena exigencia, para eso sí se requiere de un equipo joven, pero tampoco dejo de lado o me aparto de tener jugadores ya de experiencia. El Pérez comienza pretemporada el próximo lunes 14 de junio.